Continuamos con la información para una tenencia responsable de mascotas, es necesario tener en cuenta algunos tips, aquí está una información de la Secretaría de Salud. Los animales son seres importantes para la humanidad y por ende para el desarrollo humano sostenible, teniendo un papel relevante en el desarrollo emocional, afectivo y psicológico del individuo, la salud pública y la seguridad alimentaria. Por eso es necesario una tenencia responsable. ¿A qué se refiere esto de tenencia responsable? A que es importante que siempre su animal esté en un sitio cubierto, que tenga la comida y la bebida necesaria, que esté libre de la lluvia, esté libre del sol, se encuentre bajo sombra, entonces es importante siempre eso, tenerlo con las vacunas al día, tenerlo con el plan de vacunación al día, tenerlo con el plan de sanidad y que visite al médico veterinario cuando sea necesario. Importante también aclarar que la vacunación antirrábica es gratuita por parte de la Secretaría de Salud. Hemos recibido varias quejas de que hay otras entidades no gubernamentales que están realizando vacunación antirrábica y piden un certificado de vacunación, el cual no lo podemos valer. Es importante aclarar que solamente la vacunación extramural la hace la Secretaría de Salud o en su defecto la veterinaria o los veterinarios de confianza que ellos tengan y recordar que la vacunación antirrábica es gratuita. ¿El tema de perros catalogados potencialmente peligrosos cómo se debe tratar? Bueno, pues sí, es importante que la gente sepa esta información. Existen una serie de razas que son consideradas potencialmente peligrosas, entre ellos están los Pitbull, el Rottweiler, está el Doberman, está el Bullmastiff. Hay una serie de perros que son considerados potencialmente peligrosos. Estos perros deben siempre salir a la calle con un adulto, es decir, no pueden ir en compañero menor de edad, deben ir siempre con collar y traíla y deben tener bozal. Por otro lado, estos perros deben ser registrados ante la Secretaría de Salud Municipal. Todos los martes estamos realizando este registro en las instalaciones de la Secretaría de Salud. No es necesario traer el animal, simplemente con que traigan el carné de vacunas del perro, una foto de frente y una foto de lado, aquí se llena el registro del animal y ya estaría registrado. Boletín informativo, Secretaría de Salud de Fusagasugá, juntos y podemos. Y hay nuevas oportunidades para acceder a carreras técnicas y tecnológicas gratuitas con el SENA de Fusagasugá. Todos los interesados en la región pueden acceder a estas carreras, aquí está la información. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA abre su oferta educativa en Fusagasugá para las personas interesadas en realizar carreras tecnológicas y técnicas. El Centro Agroecológico y Empresarial, adscrito a la Regional Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje, está invitando a toda la comunidad fusagasugueña para que se hagan partícipes de la primera oferta educativa para el año 2018. Para estas formaciones, específicamente para el municipio de Fusagasugá, tenemos tres niveles de formación, tecnólogos, técnicos y auxiliares. Para el nivel de tecnólogos, tenemos cinco formaciones que son, entrenamiento deportivo, gestión documental, gestión del talento humano, gestión documental y gestión empresarial. Recordarles que para el nivel de tecnólogo, es indispensable que las personas sean bachilleres y que hayan presentado las pruebas de estado. Para los niveles de técnico, tenemos asistencia en organización de archivos, instalaciones eléctricas residenciales, venta de productos y servicios, cocina, construcciones livianas en seco y asistencia administrativa. Recordar que para el nivel de técnico, es importante que las personas cuenten con su noveno grado certificado. Y para el nivel de auxiliares, para el municipio de Fusagasugá, tenemos información turística. Auxiliar en información turística, que para el caso de las personas interesadas en este nivel de formación, se requiere mínimo grado séptimo de bachillerato debidamente certificado. Reiterarles la invitación, comentarles y recordarles que el centro tiene toda la logística para apoyarlos en el proceso de inscripción, que va desde el 10 hasta el día 13 del mes de noviembre, para que por favor, estemos todos interesados y accedamos a los servicios gratuitos que el Servicio Nacional de Aprendizaje tiene para ustedes. De igual forma, recordarles que si ustedes pueden hacer la inscripción de manera individual, lo pueden hacer a través del aplicativo www.senasofiaplus.edu.co o acercándose acá a las instalaciones del Centro Agroecológico y Empresarial, que de igual forma cuenta con personas todos los días en las fechas que les acabo de decir, para apoyarlos en su proceso de inscripción.